Y entre tanto reina, el rey es, un rey. Estamos de vuelta en el estudio de Super Sábado Sensacional y voy a tomarme unos primeros segundos de este bloque para reconocer el extraordinario trabajo de todo el equipo de Super Sábado Sensacional porque estoy completamente seguro que estamos firmando un día importantísimo e histórico en la televisión venezolana. Siempre este equipo comandado por nuestro queridísimo Ricardo Peña para quien pido un fuerte aplauso. Y precisamente fue Ricardo Peña, nuestro productor, quien inscribió en Londres el acontecimiento del que fue protagonista Venezuela ante las autoridades del récord Guinness. El Consejo de la Distinción, después de estudiar los antecedentes, otorgó a Venezuela el récord Guinness como el primero y único país en tener dos Miss Universo consecutivas. Me han preparado esta información el equipo de producción. Venezuela tiene récords anteriores como la araña más grande que fue el 28 de abril de 1965, el teleférico de Mérida con 3.140 metros el 15 de octubre en 1997, la mayor cantidad de coronas del Miss Mundo con 5 en el 2000, Carlos Costes, el extraordinario deportista venezolano en amnea de profundidad, marcó 102 metros en octubre del año 2003, el Salto Ángel con 807 metros sigue siendo el récord con la caída de agua más alta del mundo, y la heladería Coromoto en Mérida que es considerada la heladería con mayor cantidad de sabores en el mundo. Ya haciendo esta referencia, vamos entonces a anunciar que por tal motivo se envió desde Inglaterra a un adjudicador, ese es el nombre del representante de Guinness, un adjudicador para oficializar el récord. Así que vamos a recibir al señor Jack Brokeband. Good evening. Buenas noches, mi nombre es Jack Brokeband y estoy acá para oficializar el récord mundial del Guinness World Record, Récord Mundial Guinness. Primero que nada, quisiera agradecer a la organización Cisneros, la organización Miss Venezuela, Benevisión y Super Sábado Sensacional por invitarme a formar parte de esta magnífica celebración. Por primera vez en la historia, algún país obtiene por dos años consecutivos la corona de Miss Venezuela. Miss Universo. Venezuela tiene mucho que ser orgulloso. Y por eso me da gran placer para adquirir estos certificados de Guinness World Record. Venezuela tiene mucho de que sentirse orgulloso, por lo cual para mí es un inmenso placer otorgar los siguientes reconocimientos. The most consecutive wins of the Miss Universe contest is two and was achieved by Venezuela represented by Diana Mendoza who crowned Stefania Fernandez on the 23rd of August, 2009. Reconocimiento a Diana Mendoza. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. The most consecutive wins of the Miss Universe contest is two and was achieved by Venezuela represented by Stefania Fernandez who was crowned by Diana Mendoza on the 23rd of August, 2009. Congratulations. Reconocimiento a Stefania Fernandez por haber sido coronada por Diana Mendoza dos victorias consecutivas del Miss Universo el 23 de agosto de 2009. The most consecutive wins of the Miss Universe contest is two and was achieved by Miss Venezuela organization with its representatives, Miss Venezuela 2007, Diana Mendoza and by Miss Venezuela 2008, Stefania Fernandez. Reconocimiento a la organización Miss Venezuela por mayor cantidad de victorias consecutivas de la señorita Diana Mendoza y Stefania Fernandez. Reconocimiento a la organización Cisneros. Gracias. The most consecutive wins of the Miss Universe contest is two and was achieved by Cisneros group of companies with its representatives, Miss Venezuela 2007, Diana Mendoza and Miss Venezuela 2008, Stefania Fernandez. Reconocimiento a la organización Cisneros por pertenecer al grupo de Miss Venezuela en dos victorias consecutivas del Miss Universo. Con una obtenida por Diana Mendoza y otra señora Fernandez. Felicitaciones. Lo recibe el señor Eduardo Salinas, vicepresidente, director general de Benevisión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber atendido la invitación de nuestro productor general, Ricardo Peña. Y por haber escrito una historia o una nueva página en la historia de la televisión venezolana. Jack, we would like to thank you on behalf of the organización Cisneros for this recognition on the Guinness World of Records for Miss Venezuela and Miss Universe for two consecutive years, a record first time achieved in venezuelan television. Thank you very much. It's an honor to be here. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Y en este preciso momento, la organización Cisneros, Osmel Sousa y el Miss Venezuela, Estefanía Fernández y Dayana Mendoza, pasan a formar parte del libro de los récords de Guinness. Momento único para la historia de la televisión. Cuatro récords Guinness en el escenario de Super Sábado Sensacional. Allí están. Gracias a la magia de nuestro querido Ricardo Peña, esto se ha hecho posible el día de hoy. Y semejante hazaña no puede despedirse de otra forma que con una gran celebración en la próxima parte. Porque, por añadidura y por gran casualidad, por grata casualidad, el señor Osmel Sousa está cumpliendo años el día de hoy. En la próxima parte, ¡El feliz cumpleaños para Osmel!